que André creo que es, no, Alessandro, ya que con él sí es una conversación diferente, pero con los demás, sí por favor, hoy día terminamos de exponer los que faltan, ¿ok? Bien, ahora sí, bueno, una de las personas que faltaban exponer es Alfredo, así que vamos a escucharlo de todas maneras, ¿ya? Bien, a ver, Alfredo, ahora sí, ¿estás listo? Buenos días. Sí, profesor. Ok, adelante Alfredo, te escucho. Me, Alfredo, André, han, ya, wey coach, him, you're, greater, wey talking, han, law, and wey play, game, play, fear, rooting, yes, class, so my team had rested. Wey, ha, que, soy, liste, wey, liste, wey, wey, come, wey, free. In, year, 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 has been quarantina. Is, liste, insolenti, has, wey, thank you, My mom, wey, baby, may, has, did, say, funny, wearing cool, chat, and I know me, virtual class. Y, muy bien. Aquí termina. Ok, Alfredo, tú me estás hablando de tu mejor amigo, ¿quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo es André y Piero. Correcto. Estás hablando de los dos, ¿verdad? Sí. Ya está, muy bien. André y Piero, ¿por qué has escogido los dos? Y no solamente uno. Porque los dos, ¿cómo quisiera decir? Los dos éramos buenos amigos. Eran, ya mamá. A veces nos pasamos bien, porque, bueno, chiste, porque los dos, los dos eran buenos amigos, pero chistosos. Eran, ya no son amigos, ¿ya? Sí, somos amigos, aún siguen, seguimos. Ah, siguen todavía, claro, muy bien. ¿Y en qué se diferencia en su forma de ser, este, tus dos compañeros? Bueno, en mi forma, en la forma de mis compañeros, mis dos, el André se comporta un poco, un poco, ¿cómo se llama? Un poco chistoso, y el Piero se le pasa la risa. Ya. ¿André sigue acá? André sigue acá, pero está en paz, ¿no? Ya. Pero no, no sube en videos, pues. Ya, correcto. ¿Y Piero? Piero, no sé, pero hace mucho tiempo que ya no responde. Ah, pero ya está en otro colegio. Sí. Correcto. ¿Y hace tiempo yendo a conversas con él? Sí, hace tiempo. Creo que él está ocupado por sus clases. Claro, en otro colegio y todo su vida que tiene, ¿no? Muy bien, y este, ¿qué es lo que más extrañas de Piero? ¿Más extrañas? ¿Qué es lo que más extrañas de Piero? Más extrañas es poder verlo a Piero a conversar. Ajá, claro. Poder ayudarlo como bien. Qué bueno, qué bueno, muy bien. Sí, bueno. Y, bueno, con André, ¿qué? Que lo ves más seguido y conversas más seguido con él, ¿no? De todas maneras. Muy bien. ¿Y qué más nos puedes decir de ellos dos? ¿Ah? ¿Qué más nos puedes contar de ellos dos? Ah, de ellos dos. Hicimos bromas de mis compañeros, bromas, jugamos en la aula, en las clases. Pero mi compañero me ayudaba. Me ayudaba en las clases. Pasamos bien. Muy bien. Gracias, muy bien, Alfredo. Gracias por compartir eso con nosotros, de tus dos compañeros, de André y Piero, el día de hoy en su exposición. Muchas gracias, Alfredo, por eso. Muy bien. Ahora sí veo que han ingresado casi en su mayoría. Muy bien. Sí, parece que ha habido algunos problemas en el Patmos. Por eso le he enviado el link por el Zoom. Vuelvo a hacer la pregunta. Ah, bueno, ya Alfredo ya expuso. ¿Quién, aparte de Alfredo, quién más le falta exponer, por favor, el día de hoy? ¿Quién no expuso la semana pasada, en otras palabras? Gracias, porque quiero tener la evidencia de todas maneras de que han expuesto en vivo. Es lo que queremos también. ¿Todos han expuesto? ¿Seguro? Yo, profesor, no, yo falto. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tienes tu lectura a la mano? ¿Tienes tu lectura a la mano? Ajá. Ya, muy bien. Listo, Carla. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no expusiste? ¿Esa semana pasada? Ah, es que llegué un poquito tarde, entonces ya había pasado mi turno. Y los demás estaban exponiendo, entonces para no interrumpirlo, no le dije nada. Y me dijo que le mandara un audio. Sí. ¿Y tampoco envías el audio? Sí. ¿Envías el audio? Sí. ¿No se acuerda? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, sí me acuerdo. Ya, muy bien. Hay que hacerlo en vivo, por favor. Si alguien más falta exponer, por favor, lo hace, me lo dice una vez. ¿Ok? Bien. Listo, Carla. Vamos a escucharte, ¿ya? ¿Lista? ¿Puedes tener tu cámara encendida? Claudia, por favor. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que ha estado fallando. Y se ve mal, se ve como distorsionado. Y ahí. Ya, listo. Entonces, así nomás. Muy bien. Carlita, vamos entonces, te escucho. Sí, mi mejor amigo es mi co-sino, y su nombre es Miguel. He always gets up at 9 o'clock and have breakfast. Usually, he's scrambled eggs and oats, oats, or simply oats with milk. But he never stays without breakfast. Always at midday, exercise, and when finishes, go to shower, after lunch, and usually takes 10 minutes to finish, 10 minutes to finish, at 3.13 in the morning, his class starts, and ends at 6.13 in the morning. Often does homework after his class. Al-Faq sometimes watches videos on YouTube while waiting for dinner, which is at 7. Da, 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 which is at 7. After dinner, plays, and we sometimes play in group with his friend. When ends of play, check out his social networks and go to sleep. The weekends has the same routine, but the staying of the class orders his room. Thanks. Muy bien, gracias, eso es, muy bien. Muy bien, Carla, tú has hablado de tu primo Miguel, ¿verdad? Bien, y nos cuentas que tu primo Miguel, obviamente, es tu mejor amigo, y se despierta temprano, y a veces va a clases sin tomar desayuno, ¿dices? No. Que nunca se queda sin desayuno. Ah, nunca se queda sin desayuno. Ah, bueno, qué suerte. Y, ¿por qué nunca se queda sin desayuno? Porque no le gusta. Siempre quiere tomar desayuno. Siempre, de todas maneras, se desayuno, ¿no? Que es importante. Y, ¿sabes si él se prepara el desayuno solo o se lo preparan? No, a veces él se lo prepara solo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, acá a veces nos da flojera. Ya. Bueno, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Yo, justo, este, conversaba de eso con una amiga que es psicóloga, y me decía, ¿no? Hay personas que a veces, este, se acostumbran a que todo esté servido a veces, ¿no? Y desde niños, ¿no? Nos acostumbramos a eso, ¿no? De que a veces alguien se encarga de hacer el desayuno y, este, si no encontramos el desayuno casi listo o servido, a veces como que nos da esa flojera de decir, ya no importa, ya salgo sin tomar desayuno, ¿no? Y a los que nos salva bastante, o los que nos salvaba bastante el desayuno, en época de clase presenciales siempre era, pues, la señora del kiosco, ¿no? Y ahí rapidito, nomás, un pancito o algo para comer, ¿no? De todas maneras. Pero, bueno, ahora que no hay, a veces siempre tenemos esa mala costumbre de tener casi todo servido, ¿no? Eso a veces pasa acá en casa también, ¿no? ¿Tú eres así o tú misma haces tu propio desayuno, Carla? Cuando pueden, mis papás me preparan el desayuno, pero si no pueden, yo normal voy a la cocina y me hago mi propio desayuno. ¿Y hoy día si has tomado desayuno? No. ¿Por qué? Es que he estado aquí, en la clase y no he tenido el tiempo de ir a la cocina, pero en el recreo voy a ir. Yo sé que por la clase inglés no he tomado desayuno. Pueden decir todos, ¿no? Claro, por la clase de inglés no he tomado desayuno. No. Bien, a ver, ¿qué más nos puedes decir de Miguel? Tu primo Miguel. A ver. Ayer ha tenido examen, creo. Ya. Pero sus exámenes son, o sea, les mandan, creo, un documento. Ya. Y les dan para presentar hasta el otro día, creo, porque me dijo que tenían para presentar hasta hoy día, al mediodía. Y eso es examen. Sí. ¿Y qué te parece eso? No sé, que cualquiera, no sé, podría copiar así. Ajá. ¿Y eso pasa en todos sus cursos? Supongo que sí, porque le mandan un documento y todos los cursos, todos los exámenes de los cursos están ahí. Claro. Claro. A ver, a ver, vamos por partes. Sí, es cierto, en varios colegios, que tienen obviamente una política completamente distinta, están utilizando pues varias herramientas en internet para poder hacer este, para poder cumplir con la justificación de notas, ¿no? Obviamente. En este caso, lo que está pasando con tu primo, esa opción están tomando varios colegios a nivel nacional. Mucha gente dirá, pues, no, este, oye, bacán, ¿no? Que nos den el examen y acá nosotros lo desarrollamos. Tengo facilidad, pues, de buscar todas las clases y poder responder todas las preguntas, ¿no? Y si alguna no sé, tengo tiempo de un día a otro para poder buscar a mi tío para que pueda responderlo, o a mi hermana o a mi hermano, se lo mando por internet, haciendo este por WhatsApp y me mande la respuesta y todo eso, ¿no? Bien. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Carla? Si lo mandas a hacer a otra persona. ¿La nota será real de tu primo o no? No, porque, pues, él no lo ha hecho. Obviamente, ¿no? Ajá. ¿Y cómo va a calificar el docente? Obviamente con el desarrollo total de lo que le han enviado, ¿correcto? Ajá. Ya está. ¿Y para ti cuál sería la mejor idea para tomar un examen, una evaluación? Que sea al instante. Ya, ¿correcto? Así. ¿Para qué? ¿Para que no copien? Claro, pues. Ya, muy bien. En el colegio de Guaral, que estaba el año pasado, están haciendo lo mismo. Le están enviando la... En mi curso, voy a decir ya. Están enviando, obviamente, el archivo del examen de inglés. Pero le están dando, por ejemplo, ¿no? Si la clase es a las 8 de la mañana, tienen hasta las 9 y 30 de la mañana para poder responder el examen. Listo. Y estos chicos están ahí, ¿no? En clase, de todas maneras. Y me comentan, ¿no? Profe, ayúdame en el examen, pues. Como tiene mi WhatsApp y todo eso. En el momento que puedo responderle, sí lo hago, ¿no? Le digo, este... A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué tema es? Y ahí me escriben, ¿no? Tal tema. Ya. Ahora, de verdad, yo no soy el que le doy la respuesta, ¿ya? Lo que hago es tratar de orientar. Le digo, oye, ¿recuerdas el año pasado que tuvimos esta clase? Ya. ¿Qué hago? Mira. Te doy el primer ejemplo. Tal, 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 tal. ¿Ya? Ahora sí, haz las demás, las otras cuatro preguntas. Ah, ya me acordé, profe. Listo. Ya. Entonces, ellos mismos lo están haciendo. Trato de que ellos también lo hagan, ¿no? Para mí no me cuesta nada tampoco. Decirle, mira, ¿sabes qué? La primera es esto, es esto. La segunda, sí, sí. Y yo veo que, o sea, vería tampoco que no... Que de esa manera no estaría ayudándoles, ¿no? En todo caso, sería una persona que... Mala, que no permitiría que ellos aprendan, que ellos recuerden, ¿no? Y de esta manera lo estoy haciendo, ¿no? Algunos sí me están diciendo, profe, ¿me puede dar respuesta? No te puedo dar respuesta, le digo. Lo que puedo hacer es, en todo caso, orientarte para que más o menos puedas responder esas preguntas, ¿no? Ah, ya. Y así están llevándolo, ¿no? Ahora, no sé si tienen otro apoyo aparte, otras personas, imagino que sí. Pero eso es lo que yo trato de apoyarlos a ellos, ¿no? Y los que quieren confiar en mí, bacán, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que iba? Ahora, en el examen de aquí de inglés, también me dijeron, profesor, ¿cómo va a ser con su examen? ¿Se va a tomar un examen de todas maneras, de inglés, todo eso? A menos en este primer trimestre, chicos, como les digo a ustedes, es un taller de inglés lo que estamos llevando. Y en el taller se trabaja, se crea y todo eso, ¿no? Por eso se les está mandando a ustedes hacer composiciones, que lo expongan, que lo digan, que pronuncien y todo eso. Entonces, las evaluaciones aquí en clase son diarias, ¿correcto? Entonces, para mí, el mejor examen para ustedes es esta composición, es su exposición, de todas maneras. Así es que aquí, la nota es de cada uno, ¿no? De todas maneras, de cómo se va a llevarla, a cómo vas a responder, en todo caso, en el taller, ¿no? Obviamente, eso se trata, ¿no? Y obviamente, la persona que no ha expuesto y todo ello, bueno, pues, no tendrá esa nota, no tendrá esa calificación. Así es que, de todas maneras, eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, tengo entendido que ustedes también han tenido, este, esa, este, creo que es el mismo sistema para los demás exámenes. Y, bueno, esperando también, pues, confiar en ustedes para que puedan ustedes solos hacerlos, realizar los exámenes, ¿no? Ahora, en inglés, obviamente, aquí mismo traducimos, aquí mismo, este, creamos, y obviamente las otras son de ustedes, ¿no? Si por ahí tienen alguna ayuda de una persona más, de un hermano, de una hermana, qué bueno, ¿no? Porque así, de todas maneras, estás trabajando. Ahora, recuerden que en clase nosotros tomábamos las prácticas siempre con el cuaderno abierto, ¿no? Y ahora no es que estés copiando, sino que te estás guiando de la forma gramatical que hacíamos, ¿no? Ya lo demás era lo tuyo, ¿no? Que tenías que traducir y todo ello, ¿no? O sea, de eso se trata. Ahora, veremos cómo va, cómo funciona esto. Y veremos cómo vamos, de todas maneras, avanzando para el próximo bimestre y poder, otra vez, mejorar algunas cosas con ustedes y tomar, otra vez, un examen diferente, no sé, ¿no? Claro, ahora, con esta idea, que tal vez todos van a querer que les envíe, pues, el examen en todos los cursos, así, ¿no? Y al día siguiente, recién responder, ¿no? Bueno, dependiendo, dependiendo cómo va a ser. Y si en caso yo voy a tomar un examen así, lo haría en el mismo momento, para que ustedes puedan llenarlo. Y sí, podrían recurrir de sus clases, no hay ningún problema, para que puedan guiarse, obviamente, de las formas gramaticales que hemos hecho en este momento. De eso se trata, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada política del colegio. Muy bien. Carla, ¿y tu primo Miguel vive cerca de tu casa? ¿Vive lejos? No, vive lejos. Bueno, no tan lejos, pero no tan cerca tampoco. Con esto, ya, bueno, ya. Ya, pero bueno, de todas maneras, ahora con esto de la cuarentena, que ya sea, ya la restricción, al menos, está un poco más, por ese lado, al menos, por guacho. Este, ya está más libre, imagino que van a ir a visitarlos, o cómo han quedado en tu casa, de que todavía sigue la cuarentena. No, en mi casa no quieren que salga para nada, mi mamá, no quiere. O sea, solamente para necesario, no quiere que tampoco, como ya es cuarentena, salga, pues, no, a, no sé, con mis amigas, o a visitar a mi primo, sí. O sea, que todavía se va a respetar la cuarentena en tu casa, así se haya levantado la cuarentena. Ajá. Muy bien, ¿y esa decisión quién lo ha tomado? Mis padres. ¿Los dos? ¿Se ponen de acuerdo siempre, o uno de ellos? Es que, como trabajan en el hospital, ellos ven que, pues, no, no, la situación va a emperar, y así. Entonces, ellos vienen y nos cuentan, y nos empiezan a decir, pues, no, que mejor no salgamos, porque está, está fea la situación, y es peligrosa. Y, claro, claro, claro. Tú tienes, pues, un ejemplo vivo ahí en casa, de cómo se va llevando esa, esa, esa situación, ¿no? Y es más, yo imagino que con cifras reales, no con las que están, pues, dándose por los medios de comunicación, ¿no? Porque sí sabemos que hay cifras que no las están dando de manera real desde un inicio. Ahora, este, yo veo las noticias que en Lima parece que la vida está prácticamente normal en varios sectores. Chicos, yo también te recomiendo que también se queden en casa todavía, menos esa decisión también la hemos llevado aquí en casa, la estamos llevando aquí en casa, que igual la cuarentena para nosotros sigue, así como hasta ahora, hasta diciembre, por este caso, mi hijo lo ha entendido, mis padres también, mi hermano también que se ha quedado aquí en casa, él trabajaba en Lima, pero le agarró justo la cuarentena acá y acá se ha quedado. Y ya, pues, no, este, igual como el de docente, igual trabajan a tercer piso, con su laptop, y así nos vamos a quedar de todas maneras, ¿no? ¿Cómo hacemos con las compras y las cosas? Solamente sale uno, que es mi hermano y yo, una vez por semana, y me trajo trabajo también para ver algunos tipos de detenciones. Y, este, las cosas las compramos por acá cuando vienen las personas, los vendedores, ¿no? Y así vamos a seguir, le hemos preguntado a los vendedores si van a seguir con esa rutina, y nos han dicho que sí. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Para eso, este, igual con toda la desinfección, con todos los cuidados, ¿no? Ahora, este, ¿qué pasa con esto del día, del día del martes, que se levantó la cuarentena? Yo, lo que me he dado cuenta, me he dado cuenta en Guacho también, no sé si en Lima, imagino que también, es como si hubieras abierto, pues, el, el corral del ganado, ¿no? Una cosa así, han salido las puertas y han salido toditos, ¿no? Los animalitos, ¡ah! No, han salido, no sé, en manada, en mancha, ¿sí? Pues, a las calles, y a veces los periodistas le preguntaban a algunas personas, señorito, ¿usted qué ha salido? Ah, este, vengo al centro comercial un ratito, y el motivo, alguna urgencia, ah, sí, vengo a comprar champú. Por ahí otra persona, este, señor, ¿usted ha salido? Sí, porque estaba encerrado en mi casa y me aburría, pero no se supone que debe seguir todavía con la, con la, con los cuidados. Sí, pero ¿qué voy a hacer en mi casa? Pues si me aburro. O sea, sí estamos en el Perú. Nosotros mismos no queremos cuidarnos. Se supone que eso también deberíamos, este, verlo nosotros mismos, ¿no? Hay mucha gente que, que a veces ve las calles sucias, ¿no? No solamente pasa acá en Huachos, sino a veces en Lima también, en tu barrio, imagino, ¿no? Y lo primero que dice la gente es, ah, es que el alcalde, este, no viene, pues, este, no, no trabaja, pues, no manda su servicio de, de, de limpieza, obviamente a levantar toda la, toda la basura que hay. Chicos, si las calles están sucias, es culpa del alcalde, es culpa del gobernador regional, es culpa del presidente. Chicos, si tu casa está sucia, es porque tú mismo lo has ensuciado, ¿correcto? Si nosotros mismos, no cuidamos eso, no esperemos que otras personas vengan a cuidarnos, pues. Las calles están sucias porque obviamente el mismo poblador, el mismo peruano, bota basura en la, en la pista, en la calle, en el asiento, en la combi, en el mismo salón de clase. Recuerden ustedes mismos. Y nosotros como docentes, tenemos que estar diciendo, ¿no? Por favor, limpien la, este, la, el salón, hay que ser más ordenados, chicos, por favor, cuando algunos se ponen a barrer y todo eso, nos ayudamos, es cierto. Pero deberíamos ser, pues, más ordenados posible, ¿no? También es cierto que la municipalidad cumple una función, pero deberíamos ser más ordenados, pues, ¿no? Si le dicen que la basura, la saquen a la medianoche, que la saquen a las diez de la noche, no, pues, el poblador agarra, el poblador agarra y dice, no, yo no tengo tiempo esa hora, esa hora, no, yo lo saco a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, a las seis de la tarde, eso es lo que puedo. Y ahí se desordena todo. Muchas veces eso pasa, y pasa en nuestro Perú también. Así que, yo creo que también deberíamos tomar conciencia nosotros mismos, de ver cómo va esa situación. Ahora, mucha gente dice, no, pero ya está pasando, ya estamos bien. Yo creo que no, chicos. Yo de verdad creo que no. Yo creo que aquí, en una semana más, vamos a tener el índice un poco más elevado, porque obviamente va a haber más, más este, más grados de contagio, ¿no? Ustedes mismos ven en la, en su barrio, cómo están los de las, este, el transporte, igual se amontó, y todo ello, pues, en varias partes del Perú, ¿no? Entonces eso va a conllevarse, pues, de que, de que mucha gente va a seguir contagiándose, ¿no? Y van a, van a seguir llevándose los, los números de contagio, y, y, y queramos o no otra vez, este, los números de fallecidos. Así es que, es cosa, de tomarle mucha responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te ha dicho tu mami, este, en, en casa, Carla? Que la cosa se va a salir de control, los alarma, no sé. Sí, me he dicho, pues, que como ya ampliaron la cuarentena, la gente va, va a estar saliendo, y eso va a ser peor. Claro, ¿no? De todas maneras, y, yo sé también que muchas personas que trabajan en el hospital, ya no quieren ir a trabajar tampoco, ya. Ya quieren, este, retirar la toalla, como dicen, ¿no? Ya no quieren, porque a veces, este, ellos mismos le dan cólera, ¿no? De que hay personas que se han, contagiado de manera bien tonta, ¿no? De poder ir a comprar un fósforo. Y no van a la tienda a través de la esquina, sino quieren ir al centro comercial. O sea, no sé, ya eso depende de cada uno, ¿no? Pero eso, eso es lo, eso es lo que, lo que pasa. Carla, tu mami ha trabajado desde, de inicio hasta, hasta ahora, en el hospital. Sí, sí. Y tú has conversado con ella, como, como, como hija, mamá, cuídate bastante, mejor no vayas a trabajar, y todo eso. Sí, con mi hermano le dijimos, mamá, mejor ya no vayas. Claro, pues no. Porque es bien peligroso, pues. Ya, ¿y qué dice ella? No, pues tiene que ir, ella tampoco quiere, pues, pero tiene que ir. Claro, de todas maneras, no por, por la vocación, y obviamente, pues, por la, por la economía, de todas maneras, ¿no? Y, bueno, esperamos que, que siga, así, pues, este, no sé, ya, ya tu mami es como, una héroe también, ¿no? Que está cuidando a, a muchas personas, y todo ello. De verdad, no lo sabía, Carla, gracias por compartir eso, con nosotros, de todas maneras, y creo que, las personas que están aquí, el día de hoy, en el, en el salón de clase, eh, o las personas que van a ver el video, otra vez, esperemos que tomen también esa conciencia, ¿no? De, tener un testimonio real, de tu casa, un testimonio real, de una madre de familia, de una, de una hija, que, que nos dicen, nos cuenta eso, ¿no? Que de todas maneras, eso se puede salir de control más adelante, ¿no? Y si ahora están, imagínense, si ahora están colapsados los, los hospitales en, en varios, en varias partes del país, imagínate ahora que ya han salido todos, ¿no? A comprar, a aglomerarse, en los bancos, en, en los mercados, y todo ello, eh, fíjate cómo, cómo pueden, cómo podemos pasarla de aquí a una semana, ¿no? Cuando se, cuando se contagien, ¿no? De todas maneras, esperamos que, Dios quiera que no, que no pase a más, pero, es, es lo, eso es a lo que estamos propensos, ¿no? Mucha gente dice, ya, ya se, ya se, ya se animó a decir que, eh, de aquí a, diez días, más o menos, nuevamente, parece que, van a pedirle, al Ministerio de Salud, que interceda, al presidente de la República, para que nuevamente vuelva la, vuelva la, la cuarentena, hay mucha gente que dice que sí, que sería lo más ideal, ¿no? pero, hay gente también que dice que sí, al presidente, estando los protocolos, para que puedan nuevamente volver a los negocios con, con, con diferentes, este, cuidados, ya, quitarles eso, ya sería como que más difícil, ¿no? Una vez más, este, me parece que había un error de parte de, de, del gobierno, de parte del presidente, pero, que nosotros mismos también debemos ser, pues, responsables de lo que, de lo que está pasando, ¿no? En nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra localidad, y obviamente, pues, en nuestro, en nuestro país, ¿no? Esperemos que, que, que de todas maneras, este, esto acabe pronto, esto acabe pronto. Ahí es más, este, para un, un tema aparte, eh, me comentaba mi hermano, me dice, oye, ¿verdad, el Ministerio ha, ha dado a conocer de que, el Ministerio de Educación, ha dado a conocer de que, en algunos lugares de, del país, sí, pueden habilitarse, las clases presenciales, nuevamente, este año. ¿No sabían, alguien, alguien por ahí? O es una noticia que recién se está sucedando. No sé. Bueno, pero, ¿qué pasa? De que sí, el Ministerio, ha habilitado, algunos lugares, algunas zonas del país, para que, se puedan dar nuevamente, las clases presenciales, eh, en esa zona, Conversando en interno, en el almuerzo, ¿no? En la hacienda con mi hermano, y con mi hijo también. Y le digo, y, Kike, pero, ¿cómo, cómo, cómo el Ministerio de Educación va a, a dar esa salvedad? Sí, bueno, pues, tiene que haber un protocolo, me dice, cada, cada colegio está, este, tiene que, eh, condicionarse para, para dar todas las medidas, ¿no? para los chicos, pero estamos hablando, de mínimo, 10, 15 personas, en un salón de clase, dependiendo del tamaño, y dependiendo, cuántos salones hay, en primaria, en secundaria, estamos hablando, de 100, 200, 300 personas, ¿cómo va a ser, el hora del recreo? ¿Cómo va a ser, el hora de comprar el kiosco? Ahora, ¿qué pasaría, si el colegio, ya da su protocolo, y todo eso, para que puedan ingresar, nuevamente a clases presenciales? ¿Qué pasa, si alguien se contagia? ¿Qué pasa, si alguien fallece? Hay uno, nada más. Esa familia, ¿contra quién se va a ir? Obviamente, contra el colegio, contra el director, contra la directora, contra los directivos, contra el EBUGEL, contra la, eh, no sé, contra el Ministerio de Educación, por haber dado esa orden, ¿no? Y mi hijo me pregunta, papá, ¿y si le dicen a ustedes, en su colegio, que, vayan, a, a trabajar ya, porque se levantó la cuarentena, y van a, la clase presencial, ¿ustedes qué van a hacer? Y eso depende de cada uno, ¿no? De cada colegio también, y de cada docente, ¿no? Si es que está dispuesto, a seguir esas normativas, o no, ya depende de cada uno, no creo. Ahora, eh, eh, bueno, eh, lo que pasa con el Perú, le digo a mí, hermano, que si los colegios han aprobado, hasta ahora me dicen los colegios, que en las zonas que sí se ha dado, se va a dar esa, esa, esa autorización, los colegios parece que no van a presentar su, su lista de protocolo, aparte que, que para inventar todo eso, pues es más, más, más elevado el precio, hay que, hay que invertir más, eh, las PAFA parece que, sobre todo en colegios nacionales, ¿no? Parece que no van a, no van a aceptar y están en eso, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, y, bueno, la cosa es acostumbrarse, y veremos qué pasa también, todo esto en la próxima semana. Muy bien, Carlita, gracias por habernos, este, contado tu, tu historia con tu, con tu primo, Miguel, de todas maneras, y a darte, sobre todo, pues, este, preparado el día de hoy, para poder, dar la, la exposición. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguien más se quedó sin exposición? Para poder hacerlo hoy día. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Muy bien, voy a mencionar nada más, para que queden en evidencia del, 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 de video, eh, la, la asistencia, Carlos Vázquez, está con nosotros, Alfredo, Saeed, Brisa, Cruz, Miguel León, Clarence Ruiz, Fernanda Suárez, eh, Frank Félix, Ángel Palacios, José Daniel, Rude Espinosa, Natalia, nada creo que es, Leidy Suárez, André Velázquez, Alessandro, Fabio Lavera, Brenda Cuba, Rude Sterbega, Yemilet Gómez, eh, Micaela Sánchez, Carla Gurto, Susan Reyes, muy bien, eh, listo, bien, y si alguien más no ha llamado, me, me avisa por favor, ya, porque eso queda como, como evidencia también de, de, de la asistencia, eh, solamente con, Alessandro, que es el único que, que voy a coordinar, lo que es la exposición en interno, por, por, por motivos, este, de fuerza mayor, pero lo demás, se supone que todos han expuesto, ¿verdad? Después no quiero que me estén diciendo, por favor, ah, el profesor no me, no me llamó para la exposición, ah, el profesor no me dio oportunidad, no es eso chicos, por favor, ya, testando la oportunidad aquí, en clase, para que puedan exponer, después no quiero, pues, algún tipo de quejas, ya, nosotros también nos estresamos, nosotros también estamos con varias cosas, eh, por hacer y tratemos de, de ayudar también, eh, en eso, ok, bien, listo, nadie más, ¿no? Entonces, ¿todos se expusieron? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo, muy bien, ahora sí, eh, vamos con la, perdón, vamos con la, con la clase de hoy, de verdad, este, yo pensaba que iban a responder más, por eso no había, este, preparado alguna, alguna, alguna guía para ustedes, pero de todas maneras, por acá tengo, eh, guías de, de lectura para poder avanzar todo, y reforzar, y reforzar nuestra, nuestra enseñanza, hasta el día, eh, de hoy, bien, un momento, ya está, bien, listo, voy a compartir mi, mi pantalla, a ver, tengo por acá dos lecturas, creo, creo que esta lectura de aquí, ya la había compartido con guacho, no lo sé, pero, pero vamos a, vamos a, a tomar la manera de, la manera de repaso también, con ustedes el día de hoy, eh, ok, ajá, 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 a ver, a ver, comparto mi pantalla, no puedo partir, un momento, un momento, ya está, bien, ven la lectura, ¿verdad? ¿sí? ¿correcto? profe, lo veo la lectura. Muy bien, gracias, ya está. Bien, eh, a ver, tenemos acá, una lectura, del presente simple, ok, y en los espacios en blanco, obviamente vamos a, eh, corroborar, el verbo, que corresponde, en presente simple, eh, bueno, con Guacho ya había llevado esa clase de presente simple, en Lima me dijeron que sí también, así que entonces vamos a, hacer un pequeño, repaso con eso, para poder, eh, afianzar, ok, bien, a ver, este, empezamos, con la lectura, primero vamos a completar, eh, lo que hay en el espacio en blanco, ok, bien, eh, Alfredo, ya que estás tu primerito, Alfredo, sí, profe, muy bien, la primera parte dice, hay un espacio, y está el verbo que vamos a utilizar entre paréntesis, lib, a ver, eh, la regla del presente simple es que, eh, el verbo cambia, solamente cuando, eh, está en tercera persona, he, she, se le agrega, s, o, s al verbo, ¿recuerdas? En este caso, Bob, está en tercera persona, porque es un nombre de hombre, es por lo tanto, he, está en tercera persona, entonces, lib, ¿cómo lo cambiaría? ¿Qué le pondría? En hip, el verbo es el que vamos a cambiar, lib, ¿qué le agrega? En este, correcto, muy bien, gracias, Alfredo, muy bien, en este caso, lib, muy bien, gracias, lib, en a small flat, en London, en the morning, Ruth Espinosa, Ruth, sí, profe, muy bien, la siguiente parte dice, en the morning, he, y está clarísimo que está en tercera persona, porque está el pronombre ahí, el verbo que se va a utilizar es, wake up, wake up, ¿y qué pongo? Wake up, ya, a ver, wake up, ¿correcto? A este verbo, obviamente, ¿qué se le va a agregar? Sí, S, ya, pero ese es un verbo compuesto, ¿correcto? Ajá. ¿Dónde le agrego la S? En wake. Correcto, señorita, muy bien, cuando vean un verbo compuesto, obviamente, ¿dónde se le agrega la S? Obviamente, a la primera letra, ¿ok? Wake up, muy bien, señorita, muchas gracias. Anne, la siguiente parte, el siguiente verbo que vamos a utilizar es, hub, Natalia, Sí, profe, muy bien, ese hub, ¿cómo lo voy a transformar? ¿Qué voy a poner al costado? ¿Recuerdas? Has. ¿Qué voy a poner? Has. Has, correcto. En este caso, el verbo en tercera persona, es has, ¿ok? Has, ya. Has, muy bien, listo, gracias, seguimos, Carla Agurto. Carla. Dígame. Ahí está, has a shower, punto, then he, el verbo que vas a utilizar es make. Makes. Makes. Muy bien, eso es. Makes. Vayan viendo más o menos la traducción, porque luego les voy a preguntar la traducción de la lectura. Then he makes breakfast, punto, he usually, miren, hay un verbo de frecuencia ahí. A ver, Ayrton, Ayrton, a la una, Ayrton a las dos, bien. Ustedes ya saben que si no contestan es como si nos hubieran en casa. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Yamilet. Yamilet Gómez. Yamilet, a la una. Yamilet. Profesor. Hola, ¿qué tal, Yamilet? Seguimos. Y usually, have, ¿qué pongo aquí? Just for it, has. ¿Cómo? Lo que está en negrito con una S. Bueno, ese verbo justo lo he visto más adelante, más atrás. En tercera persona, en todo caso, es has. ¿Ustedes, tú llevaste el verbo presente simple en clase, en Lima? Sí. ¿Este año? El año pasado. Ah, correcto. Ya, correcto. De todas maneras, hay que tratar de, 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 recordarlo. Muy bien, yo voy a tratar de, de aquí poder explicarlo, no te preocupes. Gracias, muy bien. ¿Has prendido la cámara? ¿No me has dicho? ¿Cómo? Por favor, desactiva. Desactiva, desactiva. Te lo prometo. Desactiva, por favor. Carlos Vázquez. ¿Está? Presente. Muy bien, Carlos, seguimos. A ver, ¿dónde está mi pantalla? A typical English breakfast with eggs and blackout. After that, he goes to work. Muy bien. Tú sí has llevado esta clase, ¿verdad? Sí. ¿Es pero en el colegio? ¿Este año no? No. En la academia, ¿verdad? No, yo no tuve academia. ¿Y dónde has llevado? En ningún lado. ¿En el colegio? ¿Este año o el año pasado? El año pasado. Ah, el año pasado. Muy bien, gracias. Bien, listo, seguimos. He goes, ya está. Bien, ¿quién sigue por acá? Zahid Agüero. Sí. Ya, vamos. Bueno, no es muy complicado. He, espacio, work in an office in the center of London. ¿Qué pongo ahí? Works. Works. Muy bien, ya está. Works. Perdón. Works. Muy bien. Listo. Profesor, ¿y en qué momento vamos a utilizar ES? Más adelante. Más adelante, no se preocupen. Muy bien, seguimos. Brisa Cruz. Sí, profesor. Muy bien, fíjate bien, ¿no? A ver, dice ahí, he, el verbo es sit. Sit. ¿Qué pongo? Obviamente, es en tercera persona, el verbo va a cambiar, se le va a agregar S o ES al verbo. ¿Pongo? EF. SITS nomás. SITS. S nomás. ¿Ok? Sí. Correcto. Bien. Hay una regla que ahora la voy a, la voy a, la voy a, la voy a mencionar en qué momento se le agrega S a los verbos. ¿Correcto? Bien. He sits in front of the computer all day and write. And write. A ver, en esa palabra. Miguel, León. Miguel. Perdón. Miguel, León. Dígame. Vamos, vamos. And write. Correcto. Muy bien. And writes. Muy bien. And writes. Eh, a ver. And writes, emails. He. El verbo que se utiliza obviamente se destaca entre paréntesis. Quién sigue? Clarence. Clarence. Profe. Estás bien. ¿Qué voy a poner ahí? Recuerda que me están pidiendo que este verbo esté en negativo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Lo que está ahí en paréntesis tengo que ponerlo en negativo. Claro, porque está en tercera persona aquí. Hay que transformarlo. ¿Recuerdas? Un poco apenitas. A ver, a ver, dale. Ah, a ver. He didn't. No, didn't sería pasado. Ay, ay, ay. Didn't sería pasado. Con el didn't sería pasado obviamente, ¿no? Claro. Pasado sí. ¿Cómo vendría? A ver, y lo tengo que transformar a que a... Al negativo. Ese verbo que está ahí en negativo. ¿Recuerdas? No. No. Normal, ya, listo, correcto. A ver, seguimos. A ver, un momento, por partes, por partes, por partes, en orden, ya. A ver, ¿quién seguía? Fernanda Suárez. Fernanda. Aquí estoy, profe. Ya, a ver, Fernanda, ¿cómo pongo en negativo esa parte? He doesn't. Correcto. ¿Qué más? Like. Like. He doesn't like. Correcto. Correcto. He doesn't like. ¿Por qué has utilizado el das? Fernanda. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué has utilizado el das? Porque. Es, porque he doesn't es para he. Porque, o sea. Despacio, despacio. Es que, o sea, sí sé cómo es, pero no sé cómo explicarlo. Eso es lo que a veces pasa. A veces lo entendemos, lo aprendemos, pero a veces no sabemos cómo explicarlo. pero facilito. A ver, ¿por qué utilizamos el das? Porque, obviamente, el das solamente se va a utilizar para tercera persona. Tercera persona. ¿Y cuáles son los pronombres en tercera persona, Fernanda? He, she, it. Correcto. Ya está. Esa es la respuesta. Nada más. Sí, sí. Claro, en tercera persona, claro, es limpio. Para tercera persona, entonces, para los pronombres de tercera persona, se va a utilizar el das para el negativo y para pregunta también, para interrogativo. ¿Ok? ¿Y cuáles son los pronombres en tercera persona? He, she, correcto, muchas gracias. Bien, listo, seguimos. Por acá. ¿Dónde estoy? Bien, Frank, Félix. Ya, a ver, Frank, sigo con la lectura. His job, very much, but, he, nuevamente el verbo like. ¿Qué pongo? Likes. Likes. Likes, muy bien. ¿Por qué? Creo que se le aumentaba la S, por favor. Ya, ¿pero por qué aumenta la S? No sé cómo decirlo, pero bueno. Simplemente porque siempre en la red gramatical de Presente Simple al pronombre en tercera persona, el verbo se le agrega S o S. ¿Ok? Bien, gracias, listo, seguimos por acá. Ángel Palacios. Ángel, que seguimos. He likes Hermione Money at 12 o'clock he goes. Goes. Muy bien. ¿Quién le agrego? La E y la S. E-S. E-S. ¿Por qué, Ángel? Le voy a agregar E-S. Porque, según la regla, los verbos que terminan en O llevan la E-S. Correcto. Muy bien, Ángel. Eso es. Los que llevan C-C-S-H. A ver, vamos por partes. Ya, hay una regla que yo les comenté, ¿verdad? Que dije que se la aprendieran de memoria. Solamente, obviamente, guacho. Correcto. Ángel, dime, ¿a qué verbos se le agrega E-S? Dale. De acuerdo. Algunos. A los verbos que terminan, a los verbos S-H. Entre las personas que terminan en, vamos Ángel, acuérdate, hace rato me dijiste que terminan en S-S-S-S-C-H-S-H-S-H-S-H-S-H-S-H-S-S-H-S-S-U-H-S-H-S-H puesto y para que ustedes lo pongan de memoria para que no puedan equivocarse. ¿En qué momento vamos a poner S y en qué momento vamos a poner S al verbo? En este caso, se le agrega ES solamente a los verbos en tercera persona que terminan en SS, SH, CH, O y X. En este caso, el verbo GO termina en O, está dentro de la regla, y por eso se le agrega ES. Muy bien, gracias Ángel. Seguimos. José Daniel Ruiz. Profe. Ya, dale. A ver, seguimos. He goes to lunch and has a sandwich after lunch. He comes back. Correcto. ¿Por qué? Porque, como dijo usted, la regla gramatical se le agrega la S al verbo. Correcto. ¿Y por qué le agrego al primero y no al segundo? Porque, este... ¿Cómo le puedo explicar? Este... comes, creo que es este... Es este... Creo que es bien o algo así. Ya, bueno. Ya, a ver, vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo. Yo sé que lo has entendido, lo has aprendido. Lo que pasa es que a veces se nos hace un poco difícil explicarlo. Y eso es normal, chicos, por si acaso. Eso es normal. No te preocupes. A ver, vamos a avientarlo. Para eso estamos. Simplemente, cuando vemos un verbo compuesto, por así decirlo, se le va a aumentar la S si está en tercera persona al primer verbo. ¿Ok? Por eso se le agrega S a la primera palabra. Ya está. Suficiente. Cerrado. Muy bien. Comes to work and... Right. A ver. ¿Quién sigue por acá? Rudy está. Natalia también. ¿Dónde estoy? Natalia está. Lady Suárez. Lady. ¿Estás? Sí. Muy bien. Lady. Dice and espacio verbo write. ¿Qué voy a poner? Write. Muy bien. Listo. Muchas gracias. And writes. Muy bien. Obviamente se está en tercera persona todavía. Por eso se le digan. Dicen. Writes more emails. And five o'clock he... Y bueno, Alessandro Reyes está entrando a las primeras clases. Atento, Alessandro. ¿Ya? Solamente, ¿ya? Bien. Seguimos. Fabiola Vera. Fabiola. Sí, profe. Muy bien. Vamos. And five o'clock he... El verbo es leap. He leaps work. Leaps work. Muy bien. Entonces le agrego ese, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. He leaps work. Muy bien. Vamos con la última parte. Ruth Esther Vega. Dígame, profe. Muy bien. Según la lectura. Dice... A ver. He sometimes sees his girlfriend in the evening. She... Espacio. Live. Es el verbo. ¿Cómo? 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 ¿Qué voy a poner? ¿La S? ¿Lip? ¿Y cómo se pronuncia esta palabra? ¿Libs? No sé. ¿Hay alguna explicación? Jairo, ¿estás? Un ratito, Ruth. Ya sé cuál es tu respuesta. Ya me lo has dicho. Jairo, ¿te dieron una explicación más real del live y life? ¿Estás? Creo que ya Jairo se ha ido. No lo sé. Bien. Lo que pasa es que a veces hay... pronunciaciones, en este caso, en el inglés americano y en el inglés británico. ¿Ok? Traten de poder diferenciar eso. Pero en este caso, la red gramatical es la misma, por este caso. Simplemente es la pronunciación la que se diferencia en el inglés británico con el inglés americano. En este caso, she lives on the opposite side of London. Pero, profesor, ahí me enseñaron con life. Dependiendo, como le digo, el inglés que están llevando. De acuerdo a eso. ¿Ok? Sí, porque en Open English, en la publicidad sale así. Ah, ya. Dependiendo qué inglés te están enseñando. En este caso, ¿no? En el inglés americano o el inglés británico. ¿Ok? Seguimos. So, she takes a Micaela. Micaela, ¿estás? Micaela Sánchez. Bueno, sigo. Susan Reyes. Bájale un poquito, por favor, el sonido. Susan. Vamos, acá su. He. El verbo es take. ¿Qué pongo? Takes. Correcto, takes. Ya está. Gracias. Prácticamente, chicos, esta oración, o perdón, esta lectura está, obviamente, pues, en tercera persona, la mayoría. Porque estamos hablando solamente de una persona, ¿no? Que es él. Ahora lo vamos a hacer en la traducción. So, he takes the under round. Muy bien. Seguimos. On weekends, he. Seguimos. Mía, calero. Mía. Nuevamente. Profecho, entré en la clase. Mía, ¿no te escuché? ¿Cómo dices? Recién entré, no preste atención. Porque recién entré en la clase. Ya, bueno, gracias. A ver, listo. Muy bien. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Bien. Igual como Alessandro, ¿no? Que los dos están prácticamente recién ingresando a clase. Bien. A ver. Alguien. ¿Qué pongo acá? Recuerden que nuevamente está el verbo para negativo. Porque ya llame a todos, ¿no? O alguien no ha llamado. Si alguien no ha llamado, por favor, me dicen para poder, este, completar. En todo caso, Ayrton, ¿sí ya llegó? No. Bien. Clarence, ¿te acordaste? Porque hace rato no, no. No, no contestamos bien. Clarence. ¿Sabes qué voy a poner aquí? Vendría a ser como el otro, ¿no? Perfecto. Doest vendría a ser half, ¿no? Ya, a ver. Doest, o sea, como arriba. Das. Das not, si quieres hacerlo. Das not. Hab. Hab, muy bien. Das not hab. Clarence. Profe. Ya. ¿Y por qué el half aquí no ha cambiado? Porque hay... Sí, lo he escuchado, pero se me acaba de olvidar. Tranquila, tranquila. Ya. No recuerdas. ¿Correcto? No. Se me acaba de olvidar. Lo que has hecho está bien. Está bien. Mi pregunta es, ¿por qué aquí el half, que es el verbo, no ha cambiado? Porque lo más, digamos, que no cambia cuando es he, chi y it. ¿Algo por ahí? Por favor, guacho, tranquilo. Guacho, guacho, no diga nada, ¿eh? Yo sé que sí, guacho, sí, se lo sabe, porque vamos a llevar clase. Lima. ¿Por qué este half... Lima nada más, ¿eh? ¿Por qué este half no cambia? Ajás. Si es el verbo. Profe, ¿no será porque está en tercera persona? Sí está en tercera persona, pero ¿por qué no cambia? Porque, a ver, sería... Profe, ¿puedo responder yo? No, un ratito. Primero, Lima, por favor. Yo sé que guacho sí, sí lo sabe, porque sí hemos hecho la clase. Esta clase la hemos hecho así, recontraintensiva. Lima, por favor. ¿Alguien de Lima? ¿Por qué este half no cambia? ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo sé que sí. Hay que ordenarnos, hay que ordenarnos. ¿Alguien lo tiene? ¿Por qué este half no cambia? ¿Sabemos que está en tercera persona? Sí. La oración está así. He does not have. O puede ser en otra opción. He doesn't have. ¿Por qué es... Mi pregunta es, ¿por qué este half no cambia a has si está en tercera persona? ¿Por qué? Lima solamente. Profe. Fabiola, dime. Porque ya está el dasen. Correcto. Muy bien. Y está el dasen así como en pasado. Ya no cambia. No, ahí sí ya no. Simplemente porque está el auxiliar das. ¿Correcto? ¿Y qué hace el auxiliar das? Cumple la función, obviamente. El auxiliar das transforma, obviamente, al verbo. En otras palabras, si está el auxiliar das, el verbo vuelve a su forma normal. ¿Ok? Si está el auxiliar das, el verbo vuelve a su forma normal. En este caso. En negativo, se va a utilizar siempre el das. Obviamente, con brillado del not. El verbo vuelve a su forma normal. En interrogativo, también. En interrogativo, recuerden que el das va adelante. ¿Ok? Y el verbo, obviamente, vuelve a su forma normal. Por eso, ya no se le agrega S o E S al verbo. Solamente se le agrega S o E S al verbo cuando la oración está en afirmativo. ¿Ok? Solamente se le agrega S o E S al verbo cuando está en tercera persona y en afirmativo. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos. Usually. Usually, el verbo que se va a utilizar es el go out. Muy bien. Alien. Ahora sí. Guacho. Alien. A ver. Go out. Es el verbo. Usually. Justo es una relación que está con el verbo de frecuencia. Alien. ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a poner ahí? Y fue ángel. Correcto. Sí. O es. O. Goes up. Muy bien. Ya está. Obviamente, recordamos que se le va a agregar S o S a la primera palabra cuando veamos un verbo compuesto con dos palabras. He usually goes out for a few beers with his friend. On Friday night, on Saturday, he nuevamente go. Go. Ya sabemos que los verbos que terminan en O se le agrega. Goes. Correcto, Alfredo. Muy bien. Se le agrega S. Goes. Muy bien. Listo. To his grandmother's house for tea. On Monday, on Monday, he, que es up. Bueno, aquí está transformado el verbo. Early and go back to work. Obviamente, está nuevamente el verbo compuesto, go back. Y se le va a poner S. Goes back to work. Muy bien. Listo. Ya está nuestra lectura completada. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir ahora con la... ¿Dónde podemos con la siguiente lectura? A ver, vamos con la traducción de esta oración. O perdón, de esta lectura. Igual con la participación de todos, ¿ya? Bien. Vamos a tratar de interpretar esta lectura, ¿ya? Bien. Bien, empezamos nuevamente según tengo acá la lista. A ver, Alfredo, ¿estás? Profesor, sí. Vamos. La primera línea que está sombreada dice Bob lives in a small crowd in London. ¿En español? Bob vivo. Vive. Sí. Bolívar. Bob está vivo. Y en maíz. Bob vive. Espera. ¿Bob está de viaje a London? No. Dice Bob vive en un pequeño departamento en Londres. ¿Ok? Bien. Gracias. Muy bien. Seguimos. ¿Carla? ¿No? Perdón, 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 perdón. Ruth, perdón, disculpa. Ruth. De guacho, primero. Ruth. Ya. A ver. Hasta acá. In the morning, he wakes up and has a shower. ¿Por las noches? ¿Por las noches? No, morning. ¿Por las mañanas? Correcto. Se despierta y se baña. Correcto. Y toma una ducha. Muy bien, eso es. En las mañanas, él se despierta y toma una ducha. Obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo, dando acá a conocer en esta lectura? Obviamente, la rutina de nuestro amigo Bob, que vive en un pequeño departamento en Londres, dice, y en las mañanas, o por las mañanas, él se despierta y toma una ducha. Muy bien. Luego, a ver, Natalia, dice, then he makes breakfast. En hispanic. Ah, ya. Luego. Luego, muy bien. Prepara el desayuno. Muy bien, correcto, Natalia. Eso es. Then he makes breakfast. Muy bien. Luego, él prepara el desayuno. Muy bien, eso es. Profesor, pero a mí me dijeron que make es verbo hacer. Correcto. Muy bien. El verbo make también significa verbo hacer. Pero en este caso, cuando está relacionado también a algunos hábitos, en este caso de comida, ese make también puede traducirse como preparar. ¿Ya? Disculpen. Sí, entonces, dice, then he makes breakfast. Como bien lo dijo su compañera. Luego, él prepara el desayuno. Muy bien. Siguiente oración. Ayrton ya llegó todavía, creo. No está. Seguimos. Ahora sí. Carla. Él usualmente tiene el típico desayuno inglés con huevos y tocino. Ese have, en este caso, no está como verbo tener. Él usualmente se hace. No. Se hace un típico, ¿no? Toma, toma. Tiene. Toma. Así como el de arriba, que estaba have a shower, toma una ducha. Así como el de acá. Has a shower, que es igual, y toma una ducha. Es igual esta traducción de acá. He usually has a typical English breakfast with eggs and bacon. Que dice, él usualmente toma un típico desayuno inglés con huevos y tocino. Muy bien. Gracias. Cuidado con su audio, por favor. Cuidado con su audio. Muchas gracias. ¿Ya? Se escuchan los golpes. Está acá. Ya está. Bien. Listo. A ver. Sigo. Gracias, Carla. Bien. Seguimos. Yamilet. After that, he goes at work. Mandarina a sol, mandarina a sol, mandarina a sol. A ver. ¿Quién se llama Ruth? No se llama su micrófono, no me entendí. Ya. A ver. Este, Yamilet. ¿Qué? ¿Profesor? Bien. Yamilet, vamos. After that, he goes to work. After. No, no te escucho. Ahora sí te escucho. Dale. Me aseguro ya. Vamos. A ver. After that, he goes to work. After that, he goes to work. No, no, no puedes traducirlo. Segura. ¿Qué? After, before. Cuando digo, repeat after me. Repitan después de mí. En este caso. After that, he goes, que es el verbo ir. To work. Y work es trabajar. A ver. Vamos, Yamilet. Intenta. After es después. Yamilet. Vamos. After that, he goes to work. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Y Yamilet. ¿Lo tienes? ¿Dónde se lo tienes? ¿Hola? ¿Lo tienes? No para pasar. Bien, dice. After that, he goes to work. Después de eso, él va a trabajar. Muy bien. Seguimos. Carlos B. O Carlos V. Carlos. ¿Estás? Carlos. V. Ah, V. Ya, estoy aquí. Ya, dale. V. Ah, Vázquez. Carlos Vázquez, ¿no? No lo pongo así, no. Carlos Vázquez, vamos. Dale. Traducción. Él trabaja en la oficina en el centro de London. De Londres, ¿no? Claro. Él trabaja en una oficina en el centro de Londres. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Zahid. Con Zahid también hemos hecho esta oración. Hasta acá. Zahid, dale. He sits in front of a computer all day and writes emails. Emails. Él se siente frente a la computadora todo el día y escribe correos electrónicos. Correcto. Muy bien. Él se siente frente a la computadora todo el día y escribe correos electrónicos. Muy bien. Ese es el trabajo de nuestro amigo Bob. Muy bien. Seguimos. Brisa. He doesn't like his job very much. Hasta acá. But he likes earning money. Interesante esa frase. A ver. Brisa. Brisa, ¿estás? Sí, profe. Muy bien. Vamos, Brisa. Dale. Y das el like. Like es gustar. Correcto. A él no le gusta. A él no le gusta. He's job very much. A él no le gusta. A él no le gusta. Mucho. Su. Traductor, traductor. A ver, dale. A él no le gusta. A él no le gusta mucho su. A ver, a ver, a ver. Ya. A él no le gusta mucho su. Trabajo. Correcto. A él no le gusta. Trabajo. Vamos. Entonces, vamos. Sigue. Pero. Pero. A él le gusta earning money. Earning money. A él le gusta. A él no le gusta mucho su trabajo. Pero. A él le gusta. Ganar dinero. Correcto. Muy bien. Dice. Qué interesante frase. He doesn't like his job very much. But he likes earning money. A él no le gusta mucho su trabajo. Pero. Le gusta ganar dinero. Como a todos, creo, alguna vez. ¿No? Claro. Trabajamos también por eso. ¿No? Pero si trabajamos en algo que. Que nos gusta hacer. Si trabajamos en algo. En la cual. Nos gusta. Y nos sentimos bien trabajando en eso. Y encima nos pagan. Haciendo lo que nos gusta hacer. Es de verdad, chicos. Bien. Bien interesante. ¿Ok? En este caso. Bueno. Él confiesa que no le gusta mucho su trabajo. Que no le gusta. Puedes ganar dinero. Y por eso está ahí en ese trabajo. Muy bien. Seguimos. Me quedé por acá por. Brisa. ¿No? Bien. Seguimos. Miguel. A las 12 en punto. Él va a almorzar. Y tiene un sándwich. Y toma. Y toma un sándwich. Luego de almorzar. Él regresa al trabajo. Y escribe más correos. Correcto. Muy bien. A las 12 en punto. Él va a almorzar. Y toma un sándwich. Después del almuerzo. Él regresa a trabajar. Y escribe más correos electrónicos. Muy bien. Sigue. Clarence. Ahora sí. No está complicado esto. Este lib es verbo salir. Y él sale de su trabajo a las 5. Bueno. Bueno. Sí. En todo caso. Al fight. O'clock. He leaves work. En este caso. Puede ser. ¿No? A las 5 en punto. Él sale de su trabajo. O él sale de trabajo. Muy bien. Gracias. Eso es. Muy bien. Seguimos. Fernanda. No. Fernando. No es que bien. A ver. A ver. Fernanda. Sí. Fernanda Suárez. Aquí estoy. Hay dos Suárez, ¿no? Sí. Yo soy Suárez Zabaleta. Y creo que era. Leivy Suárez. No recuerdo si lo pido de materno. Pero sí. Sí. Verdad. Fernanda y Leivy. A ver. Fernanda. Dale. Él a veces ve a su novia en la tarde. Evenings. Más. Ah, en la noche. La noche. Correcto. Muy bien. Él a veces, o él algunas veces, ve a su enamorada en las noches. Chicos, ¿por qué se les hace, o se nos hace un poco más fácil traducir cuando ya les hemos dado, obviamente, la teoría, la gramática? Obviamente, por eso de eso se trata. O sea, ese es el sentido, ¿no? Se nos hace más fácil porque ahora sí ya lo orientamos de esa manera. O sea, ya conocemos los pronombres, ya conocemos el verbo, cómo cambia, no cambia, ya conocemos donde hemos agregado también en esa parte dramática los saberes de frecuencia. Por eso ya se nos hace familiar ese tipo de textos que dicen, ¿no? En este caso, él algunas veces ve a su enamorada en las noches. Lo que tenemos que hacer es simplemente ordenarnos un poquito para poder darles el sentido de lo que está diciendo, lo que quiere decir la lectura. Muy bien. Seguimos. Frank. Vamos. Ella vive al lado opuesto de Londres. Correcto. Ella vive al otro lado, en todo caso, de Londres. Ella vive al otro lado de Londres. Por eso ella toma el subterráneo. Correcto, ¿no? Claro. Ella vive al otro lado de Londres, así que él toma ese tren, ¿no? El underground, el subterráneo, ¿no? El subterráneo, ¿no? Muy bien, gracias. Listo, seguimos. Ángel. Dale. On weekends, he does not, or doesn't have to work. Dale. En los fines de semana, no va al trabajo. No tiene, en este caso. No tiene que trabajar. Que trabaja. Muy bien. Los fines de semana, él no tiene que trabajar. Muy bien, Ángel. Gracias. Seguimos. José Aniel. Profesor. Dale. He usually goes out for a few beers with his friend on Friday night. Él generalmente sale a tomar unas cervezas con sus amigas el viernes por la noche. Correcto, muy bien. Él, usualmente, o él por lo general, se va por unas cervezas con sus amigos el viernes en la noche. Muy bien, gracias. Ahora sí. Lady Suárez. La siguiente, Suárez. Hasta acá. A ver, Lady. ¿Estás? Sí. Lady. El sábado va de compras. No, ya, claro. Ya, dale, dale. El domingo va a la casa de su abuela a tomar el té. Correcto, bien. Los sábados, él va de compras, va a salir de compras. Los domingos, él va a la casa de su abuela a tomar el té. Muy bien, gracias. Lady. Fabiola, la última. Fabiola. ¿No estamos, Fabiola? Estaba por ahí. Para ser el último. Fabiola, la una. Fabiola, las dos. Sí, profe, tengo problemas con el micrófono. Ah, ya, correcto. Ya te escuché. Ya está, clarito. Vamos. On Monday, he gets up early and goes back to work. Ok. Los lunes, él se levanta temprano y vuelve a trabajar. Correcto. Muy bien. Los lunes, él se levanta temprano y regresa al trabajo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Claro, esta lectura de verdad ya la había hecho con Guacho. Ustedes pueden verlo también. No sé si Lima puede ver todavía esa lectura de Presente Simple que está obviamente en el Patmos. También está la clase de Presente Simple. Todo lo que les he explicado ahora y si lo pueden reforzar con el video, pueden por ahí guiarse y pueden descargar esa guía. Porque es importante, de verdad, la clase de Presente Simple porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de relatos, la mayoría de escritos, la mayoría de canciones, también están en Presente Simple. Y llevan por ahí a través de Frecuencia, por ahí lleva Presente Progresivo también, dependiendo. Y ahora sí, con estas clases que les hemos dado en gramática, sí pueden ir de verdad a animarse a traducir algún tipo de texto y se les va a hacer fácil, chicos. Así que la cosa también es atreverse, la cosa también es buscar, indagar también, afianzar nuestro inglés. No solamente quedarnos en la clase que le damos todos los viernes, sino también afianzar un poquito el conocimiento, investigar un poquito más. A ver, mi canción favorita voy a ver cómo la puedo traducir. Sí está mi canción favorita traducida en el YouTube, pero chicos, no está traducida de la misma manera. A veces hay varios errores cuando está la traducción en el YouTube, si se han dado cuenta. A veces ustedes saben la traducción y ponen cualquier cosa de traducción a veces en la traducción de YouTube. Y a veces pues lo hace mal, ¿no? Lo que tenemos que hacer es interpretar bien lo que quiere decir la canción o en todo caso lo que quiere decir el artista. Traten de ver eso y ustedes mismos van a darse cuenta de que sí van a poder traducir mejor su canción favorita o su frase favorita para ponerla tal vez como estado de WhatsApp, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hay mucha gente que ya lo está utilizando y me da mucho gusto, de verdad. No por mí, sino porque le gusta tal vez expresarse, no en castellano, sino decir algo en inglés, ¿no? Los que lo pueden entender bien y los que no pueden, bueno, que estudien, que estudien. Listo, muy bien. Muchas gracias por haber compartido nuestra clase el día de hoy con nosotros en este viernes. Entonces, no sé si el lunes habrá clases, no sé si les han comunicado, porque es un día muy especial, obviamente, ¿no? Claro, un día que también merecemos nuestro descanso. El día lunes es el día del... ¿No se acuerdan? Del maestro. Del maestro, del maestro, claro. ¿Cuál es el maestro? El del profesor, profesor. Claro, muy bien. No sé si habrá clases, el lunes no sé, no sé si les han comunicado. Pero, de todas maneras, si lo hay, estaremos acá dispuestos a seguir trabajando de todas maneras. Y, bueno, gracias a ustedes por dejarse también entender con las clases. Tratamos de hacer, al menos de manera particular, tratamos de hacer, pues, las clases lo más explícito posible. Explicárselos en facilito, como quieran llamarlo. Pero, esa creo que es nuestra misión. Esa es nuestra misión para ustedes, darles el mayor conocimiento y darle todas las herramientas necesarias para que ustedes también puedan aprender un poco más el inglés en su forma gramatical, no complicándoles la vida. Eso, al menos, es mi misión con ustedes. Y espero que así lo estén entendiendo. Chicos, que pasen un bonito fin de semana en compañía de sus familiares, de las personas que quieren. Por favor, por más que se haya levantado la cuarentena, manténganse en casa todavía. Hay que tener más cuidado posible. Y, obviamente, pues, no sé, tal vez el próximo, en el próximo viernes tocaremos un poquito ese tema. Y ojalá, pues, que nuestra amiga Carla nos cuente un poquito más el panorama de lo que pasa, pues, en el hospital, ¿no? Con el trabajo de su mamá. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima clase. Bye. Bye. Sí, profesor, gracias. Ya, mita, gracias. Nos vemos. A ustedes, a ustedes. Gracias. Nadie me va a decir feliz día, profesor. Feliz día adelantado, profesor. Listo. Regalos virtuales, por favor, también, Villán. Hay que hacer un compartir virtual, profe. ¿Cómo, cómo? Hay que hacer un compartir virtual. Oye, se fue, ¿no? Claro, para que ustedes actúen también, ¿no? Por el maestro. Profe. Ay, no, no, no. No dije nada, entonces. Que José Daniel cante. Maestro querido, maestro de corazón, maestro de corazón. No sé si se harán algo más tarde, no sé, al colegio que va a sentir algo preparado. Pero de todas maneras, yo sé que ustedes se extrañen a sus profesores, también tenerlos en clase presencial, ¿no? Chicos, si nos cuidamos todos, si tratamos de controlar todo esto, muy pronto volveremos a nuestra clase. Muy pronto volveremos a nuestras aulas. Muy bien, chicos, ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muy pronto. Bye, 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 bye. Muy bien. Profe, dime. Profe, una pregunta. Como tú dijiste que es importante explicar sobre el inglés de COES, ¿es importante explicarlo sobre eso? Sí. Claro. Y esa clase ya lo habíamos hecho con ustedes anteriormente, con Guacho había hecho ya. Y el presente es simple, lo he hecho así despacito. Sí. Claro, de todas maneras, ¿no? Y gracias, tú lo has contestado muy bien, Alfredo. Y te felicito por esto. Listo. Gracias. Un abrazo para ti. Nos vemos entonces. ¿Algo me falta? No, no, ahora sí todo completo. Ahora sí todo completo. Venga. Ya está. Listo, felicitaciones. Bien, nos vemos. Bye, bye, bye. Tres, dos, uno.